Petro habla de espionaje y no dijo nada sobre paro de camioneros que se mantienen. En la locución radiotelevisada se refirió a la compra del software Pegasus para intervenir ilegalmente celulares durante el pasado gobierno. Entretanto se ratifica orden de mantener el paro tras levantarse la mesa de negociación sin acuerdo. El presidente de la República Gustavo Petro denunció que el gobierno dio en lo que a través de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, el software de espionaje denominado Pegasus, un dispositivo de inteligencia militar que sirve para intersectar comunicaciones de manera ilegal. Al respecto Petro indicó que, a través del organismo creador del sistema informático, una empresa de origen israelí, se estableció que el sistema tuvo un costo de 11 millones de dólares. Añadió, además, que el software fue adquirido antes de junio de 2021, unos meses previos al inicio de las campañas electorales para 2022. En ese sentido, el presidente indicó que, la información contenida en este documento puede usarse solo con fines de inteligencia y no puede usarse como material probatorio presentado en un tribunal o utilizado en cualquier otro procedimiento legal formal. Informe de la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero Israel por su solicitud de información enviada a IMPA Group, la entidad de Investigaciones Financieras de Swiss. Posteriormente sostuvo que la NSO Group Technologies Limited es una empresa irrealí de inteligencia cibernética de renombre mundial, que se especializa en el desarrollo de herramientas de espionaje cibernético como Pegasus. Pegasus es un nombre de un software que permite intersectar con el número cualquier procedimiento que se da en un celular. De guardarlo, se va a transmitir en un celular, etc. Fuerte escándalo. Igualmente agregó que se buscó en nuestra base de datos, incluyendo todos los informes de actividades inusuales, las solicitudes de aplicación de la ley. La solicitud es de extranjeras como la nuestra y los CTR-1, informes de transacciones de divisas. A continuación, se muestran los detalles de las cuentas bancarias encontradas en nuestra base de datos relacionadas con el tema de interés. Tipo institución, barco instituciones sucursales, reportante registro número 584, al número de cuenta 85532, al nombre NSO Group Technologies Limited, los dueños de Pegasus. Posteriormente añadió que a continuación se presentan resúmenes de los reportes de actividad inusuales e informes de transacción de divisas CTR relevantes presentados por instituciones financieras israelíes entre julio y agosto del 2021. Un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de 5 mil millones 500 mil dólares en efectivo en la cuenta de la empresa en Israel, para el pago que estaba relacionado con el acuerdo por 11 millones de dólares, firmado por NSO Group Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia para la compra de Pegasus. Sobre el particular, Gustavo Petro afirmó que, como salen del país, 11 millones de dólares en efectivo en un avión desde oficinas estatales hacia Israel, para comprar un software que espía comunicaciones, a quién más se interceptaron, con qué orden judicial se realizaron estas interceptaciones, de dónde salió el dinero, el presidente Gustavo Petro al denunciar que Colombia habría adquirido un software para hacer interceptaciones ilegales en el gobierno anterior. Inicio de investigaciones En ese sentido, el primer mandatario puntualizó que esta investigación nunca se realizó y por tanto el pedido a Luis Eduardo Giannas Chica, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero que entregue la información oficial enviada a la señora fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo y le pide al general William Salamanca que encuentre el software dentro de la IPOL o fuera de ella y se la entrega a la Fiscalía General de la Nación para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad que sus derechos constitucionales serán respetados por el Estado. Si es necesario que vengan expertos internacionales para guiar también la auditoría forense que debe elegir la Fiscalía, procuramos que se realice pero la verdad tiene que aparecer y tenemos que llegar al fondo de ella y más adelante comunicaremos otro asunto que ya se encarga a la Fiscalía de Trasferirlos por ser la entidad competente para realizar esta investigación, finalmente agregó que estamos ante una cadena de delitos que incluye lavado de activos por funcionarios públicos, espionaje interno sin orden judicial, delitos contra país extranjero cuyos autores pueden ser extraditables, un aparato de inteligencia policial por encima de la ley en medio de un estallido social en donde mataban escenas de jóvenes con violación de mujeres adolescentes y miles de estudiantes detenidos.